No me llames con cuentos, yo sé quién tú eres No me vengas con eso, baby ya perdí la fe Me quieren matar en la cama y yo no sé Llamadas en la madrugada te dejan ver Yo no creo en fantasía o sentimientos No vengas con poesía y más cuentos Manténgase lejos, no juegues con fuego Me dices que quieres conmigo na' más, pero no es cierto Yo sé lo que tú quieres, trátame bien Las mentiras y los huevos, eso pa' quién Solo escucho bla, 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 cuando tú me hablas Dime que tú vas a cambiar, pero no te creas o na' Eh, oh, eh, oh, eh Todo lo que me dicen a mí me suena like Eh, oh, eh, oh, eh Leyendo lo texto a la mañana like Eh, oh, eh, oh, eh No te creo, eh, oh, eh Hace un tiempo ya yo we, oh, eh, oh, eh Que por dentro eres feo, oh, eh, oh, eh Estoy bien Feo, oh, eh, oh, eh Estoy bien No me prueban fantasía o sentimientos No vengas con poesía y más cuentos No vengas con las pantallas de lejos No juegues con fuego Me dices que quieres conmigo na' más Yo no te creo Eh, oh, eh, oh, eh Todo lo que me dicen a mí me suena like Eh, oh, eh, oh, eh Leyendo lo texto a la mañana like Eh, oh, eh, oh, eh Estoy bien Eh, oh, eh, oh, eh Estoy bien No te creo, eh, oh, eh Todo lo que me dicen a mí me suena like Eh, oh, eh, oh, eh Leyendo lo texto a la mañana like Eh, oh, eh, oh, eh Estoy bien Eh, oh, eh, oh, eh Estoy bien Oh, eh, oh, eh, oh, eh Eh, oh, eh, oh, eh Eh, eh, oh, eh Eh, oh, eh